La provincia de Las Tunas será de las primeras del país que iniciará el próximo 15 de noviembre un nuevo curso escolar. Así trascendió durante la visita a planteles de la provincia de Enaelsa Velázquez Coviella, ministra de Educación. Las Tunas es una provincia que tiene una situación favorable con la cobertura docente, que tiene sus escuelas, es decir, la mayoría de las escuelas están en buenas condiciones y ahora con todo lo que se ha hecho incluso para habilitar centros de aislamiento, hospitales de campaña, más lo que se está haciendo después que fueron liberados, eso los pone en condiciones de que los estudiantes tengan una situación favorable, que eso también es parte de la calidad del proceso educativo. El estudiante que está en una escuela que tiene mejores condiciones naturalmente se siente mejor y rinde más en su aprendizaje. En el recorrido intercambió con estudiantes de duodécimo grado del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, Luis Urquiza Jorge de la Ciudad Capital, que llega a su 50 aniversario con diversas acciones constructivas para renovar su imagen. Autoridades del sector educacional trabajan en la entrega de los bonos para los uniformes escolares que comenzarán a comercializarse en los próximos días. A no descuidar las medidas higiénico-sanitarias desde la entrada a la Escuela de los Educandos, llamó la ministra de Educación, quien aseguró que las adaptaciones curriculares del nuevo periodo lectivo no afectarán la calidad del proceso docente. Yelenis Fernández García, LTV Noticias.